¿Sabías que la pastilla del día siguiente está en juicio en Perú? ¿Cuál es la posición de los seis partidos que lideran las encuestas sobre esta pastilla y los métodos anticonceptivos en general? El Plan de Gobierno de Acción Popular habla de crear políticas para mitigar la violencia hacia la mujer. Sin embargo, no menciona cuáles ni incluye el acceso a anticonceptivos o a la pastilla del día siguiente. Avanza País. Tiene como valor velar por el derecho de las mujeres. No menciona nada de cómo prevenir el embarazo producto de una violación. Incluye en su equipo al ex ministro de Salud Luis Solari, quien se manifestó en contra de la distribución de la pastilla del día siguiente. Juntos por el Perú. Tienen como objetivo eliminar el embarazo infantil forzado. Incrementará en 10% anual el acceso a métodos anticonceptivos modernos, como la píldora del día siguiente a nivel nacional. Y creará servicios de telemedicina para la atención de la salud sexual y reproductiva. Victoria Nacional tiene como uno de sus principios prevenir la violencia sexual de docentes contra estudiantes. Pero no qué medidas específicas tomará para prevenir los embarazos no deseados en general. Fuerza Popular. En su plan reconocen que existe una violencia estructural hacia la mujer y deficientes protocolos de atención a las víctimas. Pero no mencionan algo sobre prevenir embarazos no deseados, sobre todo en niñas y adolescentes. Renovación Popular. Las propuestas para prevenir la violencia sexual y los embarazos no deseados brillan por su ausencia. No mencionan ninguna propuesta para las niñas, adolescentes y mujeres en cuanto a métodos anticonceptivos o la pastilla del día siguiente. No me creas a mí. Revisa los planes de gobierno y las fuentes que te juntamos en los comentarios de YouTube en Huayca. Si te sirvió esta info, comparte, comenta y síguenos para más contenido.